El código es un lenguaje de programación que está basado en Processing. Processing es programación hecha para gente que no es experta, que no son ingenieros en sistemas, y empezó principalmente para los artistas, de hecho. Era este lenguaje de programación como por bloques, que era más sencillo de hacer y que hacía más accesible y amigable el hecho de que tú podías programar en digital o en un objeto físico. Y el código está basado en eso. A todos nos debería interesar empezar a entrar en esa tecnología, que ya no es la tecnología que nos asusta, que ya no es la tecnología difícil y en la que tienes que dedicarle años de aprendizaje, sino que te va a ayudar a nivel personal, como de superar, ¿sabes? Miedos para aprender cosas nuevas. Y también te ayuda al experimentar. No importa la edad que tengas, seas un niño de 6 años o una persona de 90, ven y aprende más sobre el código en el Genuino Day del 29 de marzo al 2 de abril.